Una impresora 3D es una máquina que toma un modelo diseñado en la computadora, un modelo 3D, y lo hace una parte física. Entonces, ¿cómo hace? Lo hace agregando material. En el caso de las impresoras más comunes, que son las que tenemos acá, es un filamento plástico que lo va derritiendo en la punta, el brazo robot se va moviendo, y con ese plástico fundido va pintando capa a capa hasta hacer el objeto. Con la repetición muy precisa que tiene el robot, puede crear cualquier objeto. Y eso es realmente algo notable. Es una herramienta que nos permite hacer desde réplicas de museo, objetos de arte, réplicas médicas, maquetas de arquitectos. Es infinito lo que se puede hacer. La innovación constantemente, ya tenemos plásticos comunes duros, ahora hay plásticos blandos, de goma, que se pueden hacer cosas que antes no era factible hacer. Están saliendo materiales que incorporan metal, piedra, madera, entonces la textura ya no es de plástico, es de esos materiales, hasta tienen el peso y la consistencia. Y eso no sabemos dónde va a terminar. Sabemos que va a haber mucha innovación y que, en muchos casos, una pared de estas máquinas va a reemplazar una minifábrica. Es un trabajo arduo, es una inversión muy de riesgo, pero he tenido muchísimas satisfacciones. Uno, por ejemplo, ver esto de la prótesis de brazo, como se ayudó a gente muy concretamente, en caso de nombre y apellido. En general, la reacción para educación, ver cómo esto se está introduciendo en los colegios y va a llevar a más interés en ingeniería y en poder fabricar cosas. En la industria, en saber que es una herramienta clave que nos puede dar una competitividad para hacer cosas acá. La industria va a pasar de que solo se usan para hacer prototipos, lo cual ya es un adelanto muy importante porque permite generar productos nuevos en un ciclo mucho menor, con mucho menor inversión, con menor riesgo financiero. Pero hasta ahora se usaba más que nada para prototipos y piezas chicas. Se está pensando ahora ya en hacer la producción misma con estas máquinas. Y eso también va a ser un cambio que va a permitir producir muy localmente. Ya no en una megafábrica en la China, sino en cada provincia, en cada ciudad y en cada pueblo. Porque siendo máquinas no tan caras, y hablando de las industriales, si yo hablo de 100.000 dólares, no es inaccesible para una pequeña industria. Ya no es una planta de 10 millones de dólares. Entonces, la gente va a poder producir localmente. Y eso es algo para lo que nos tenemos que preparar. Acá el 80% de la ventaja va a estar en el diseño, en prepararnos, en hacer productos, en aprender a usar el software de diseño. Porque poner e imprimir va a terminar siendo, ya es prácticamente, apretar un botón y sale.